Pues, buenas a todos, soy Traxum y ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Herxferon 4 Y diréis, bueno, que raro, ¿no? Herxferon 4 un lunes, ¿qué demonios? ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el motivo? Bien, pues pasa lo siguiente y es que están ahora mismo haciendo una encuesta que creo que termina mañana Proponiendo pues una serie de logros iniciados por la comunidad Que, bueno, pues han hecho una encuesta y uno de estos logros puede terminar acabando dentro del juego Puede acabar siendo implementado en el juego Y hay bastantes ideas, algunas suenan bastante divertidas Y otras creo que tienen como más sentido bajo mi punto de vista El primero de todos es, bueno, os dejaré esto en la descripción para que votéis O en la caja de comentarios para que escogáis al que queráis Ya dice cuál es el mío particularmente, el que voy a votar Lo vais a ver ahora, pero bueno En fin, el primero es Tordensjuk estaría orgulloso Como Dinamarca o Noruega Un del orgullo de la flota de una gran potencia Bueno, en general Algunos logros que tienen que ver pues con países que no tienen árboles de focos Yo no los implementaría ahora mismo Por la sencilla razón de que, bueno, al fin y al cabo son logros De, como digo, países que no tienen ni árboles de focos No tienen ningún tipo de gracia especial jugar con ellos Entonces, yo este tipo de logros, por ejemplo, yo los implementaría Pues cuando todos los países de Escandinavia, por ejemplo, tengan sus propios árboles de focos Cuando tengan un DLC propio para ellos Y bueno, ya sabéis que Finlandia es un país que llevamos mucho tiempo queriendo que tenga un árbol de focos propios Y bueno, pues sería como el momento de introducirlos también quizá para Dinamarca o Noruega No sé si de la mano del rework de la Unión Soviética Pero bueno, eso sería un poquito lo que yo personalmente propondría Entonces en este sentido a mí, por ejemplo, estos de esos países escandinavos O países que no tengan árboles de focos propios No me hacen especial ilusión, ¿vale? Así que, bueno, no suena complicado tampoco, ¿no? Un diré el orgullo de la flota, es algo que puedes hacer a lo largo de una partida Y puede ser un logro interesante Pero como digo, cuando tengan sus propios árboles de focos Así que yo este momento lo descartaría El siguiente es una revolución rápida Dice, como la Unión Soviética pone a Trotsky en el poder Y hace que todas las grandes naciones o todos los poderes principales sean comunistas Antes de 1945 Creo que hay un logro similar con los nazis O con países fascistas Que se convertirá a todos los países en fascistas antes de cierta fecha Creo que es del 48 No lo sé seguro, ¿eh? O sea, aquí me estoy tirando un poco el pisto Pero es un poquito lo que me suena La idea de esto, pues yo supongo que lo complicado es que tienes que tirar por el árbol de Trotsky Que creo que no es el ideal No es como lo meta para jugar y obtener mejor rendimiento con la Unión Soviética Así que esa complejidad que está ahí Y bueno, supongo que hay gente que no le da ninguna gracia a jugar con Trotsky Dado que no es muy querido por parte de la comunidad comunista, ¿no? Por así decirlo Bueno, por algunos sí, supongo Pero bueno, no me voy a meter en esos jardines En cualquier caso, pues como digo, un logro de la Unión Soviética Yo lo introduciría, pues cuando se haga el rework de la Unión Soviética Oye, que una cosa que quiero mencionar Si en el siguiente parche se hace el rework de la Unión Soviética De la mano de los países escandinavos Pues cualquiera de estos me parecería una buena opción, ¿vale? Pero bueno Sin más, como la Unión Soviética, pues No hay demasiados logros Así que sería interesante en cualquier caso introducir alguno Más vale tarde que nunca Como la Inglaterra monárquica conquista Normandía, Aquitania y París Bueno, creo que no es especialmente una locura este logro tampoco Básicamente una partida con Inglaterra monárquica Pillar Francia, ¿no? Básicamente Supongo que esto se hace en muchas partidas con Inglaterra En las que, bueno, quieras que no El desembarco de Normandía en cierta medida es ya hacer esto, ¿no? O sea, es con los ingleses meterte en Francia Pero supongo que lo tienes que hacer, pues Estando una facción ajena a los franceses De modo que acabas conquistando tú directamente Francia, ¿no? Y que pades a ser tu país Un poco, pues Lo que sería lo que vemos al inicio del EU4 Esa guerra de los 100 años En la que buena parte de Francia Es parte de Inglaterra Así que Eso sería como digo interesante Pero no lo veo un logro ni muy complicado Ni muy interesante, quizá Ya que, como digo, es algo que normalmente Tú en una partida con Inglaterra lo haces Entonces no veo que sea algo especial de hacer Ni que tengas que hacer algo distinto A una partida habitual con Inglaterra Aunque eso sí, como digo, no es lo mismo Liberar Francia que conquistar, ¿no? Normandía, Quitania y París Pero sin más, es que no le veo especial Si me dices, pues tienes que tomar Constantinopla Tienes que tomar Moscú Y Alemania O sea, Berlín, que digo Pues no sé Ya suena un poco más desgraciante, ¿no? Pero conquistar Francia con Inglaterra Pues sin más, la verdad El siguiente es Finis Him acaba con él Concretamente Terminología masculina Así que Esto es curioso, ¿no? En español, ¿no? Porque conquista a la Unión Soviética Vale La Unión Soviética en español es femenino Así que No sé cómo lo traducirán Lo traducirán hasta el español Finalízale, quizá No, porque sería finalízala, ¿no? Entonces, bueno Es una partida quizá lo que estoy mencionando Pero De cara a la traducción Pues Puede sonar más o menos interesante A ver qué hacen con esto En fin, acaba con él Como Finlandia conquista la Unión Soviética Sin unirte a una facción Pues, como digo Un logro que sería interesante Nuevamente Si hubiera un árbol de misiones Para Finlandia, ¿no? Ahora mismo Pues jugar con Finlandia Personalmente pienso Que no tiene mucha gracia, ¿no? Como conseguir el logro De las luces del norte Y ese tipo de cosas Pero, bueno Como digo Si sacara el DLC Entonces, pues Moraría Me parecería guay Así que de momento Sin más Yo no sugeriría este logro Pero, bueno Como digo Es un desafío Más interesante ¿No? En este caso Pues como Finlandia Terminar conquistando La Unión Soviética Y más sin estar en una facción Suena bastante desafiante Pero, bueno Es tipo De logro Que un loco Que sabe jugar Este juego Lo haría sin ningún problema Y que yo no podría Hacer ni de coña ¿No? Porque soy más manco Que el manco De lepanto ¿No? Por así decir Alguna referencia Ahí A otros canales De estrategia En fin Encontrando La antigua Zelanda Con Nueva Zelanda Conquista Ziland Ziland Que está en Países Bajos Si no me equivoco Diría Es un logro Que suena Pues gracioso ¿No? Divertidillo Un poquito meme Quizá Pues básicamente Eso con Nueva Zelanda Irte a Europa Y conquistar Prácticamente Países Bajos O simplemente Esa provincia No sé si por Conquer Significa que Tienes que llegar A dar la paz Creo que no Simplemente tienes Bueno, no lo sé No sé si tienes Que dar la paz O terminar Simplemente ocupándolo Ya te contaría Para el logro Pero bueno Este es típico logro Pues más meme Que suena más Divertidillo Que otra cosa No lo veo Especialmente complicado Pero como digo Sí que es más Una cuenta ¿No? Me da la sensación Africán Este es uno de los Que más Atractivos Me parecen Conquista toda África Como Tanutuba O Mongolia Me hace bastante gracia Por como suena La idea de África Y bueno Es un logro complicado Realmente Como Tanutuba O Mongolia Pues conquistar África Aunque realmente Supongo que si eres capaz De llegar a África Con uno de estos países Pues estarás Lo suficientemente Chetado Como para hacerlo Sin problema No es como que sea La región más fácil De conquistar Sí que es la región Más molesta Por así decirlo Todo el tema Del clima Zonas con muy bajos recursos Zonas en las que tardas mucho En trasladar a tus tropas De una provincia a otra Muchos terrenos impasables De desiertos y tal Pero bueno No veo que sea El continente más complicado De hacer Sobre todo Lo que digo Porque si llegas allí Probablemente tengas Buena parte de Asia Y ya no solo Tener buena parte de Asia Sino que también Probablemente tengas Un buen cacho De Europa Así que Vas a estar Suficientemente fuerte Vas a estar en muchas fábricas Como para poder conquistar África sin problema Y aparte Que no es donde Los aliados Suelen tener más tropas Salvo que Acaben replegándose Todos allí Por algún tipo de motivo Pero con un logro Más meme Bueno todos son muy meme Está claro Pero soy interesante En cualquier caso I am the Senate Soy el Senado Una referencia Star Wars Como la Unión Como Estados Unidos Democráticos Ten el 100% De control De la Casa Y del Senado Un logro muy muy sencillito Esto lo puedes sacar En todas En cualquier partida Con Estados Unidos Siendo demasiados problemas Sobre todo En cuanto te quitas Un poco Los eventos negativos Que te pueden ir saliendo En los primeros años Hasta que estabilizas El país O si no Simplemente Pues acumulando Mucho poder político Y gastándolo de golpe En influenciar El Senado Y tal Vamos Porque yo Ya sé que soy bastante Manco jugando este juego Y he casi El 100% Del control Así que bueno Un logro que me parece Curioso Que no exista Ya para Para los Estados Unidos Pero bueno Ahí estaría Interesante Sin más Muy sencillito También No lo veo especialmente Interesante Introducir en el juego Y sobre todo A estas alturas Porque Es como Vamos a animar A jugar con Estados Unidos Cuando No sé Es un país que ha sido Ya muy muy jugado Y con Mandegans Pues recibo mucho cariño En su momento En Mandegans Hubiera sido más interesante Este logro Todas las Romas Bajo Rumanía Como Rumanía Contra Roma Estambul Y Moscú Este logro me parece Maravilloso O sea Probablemente Yo Bueno Ya os adelanto Que voy a votar Este Yo personalmente Y es básicamente Pues eso Siendo Rumanía Pues que hace un poco La broma De que Roma Porque pone Roma En inglés En Rumanía Pues contra las tres Romas Que son Roma Bizancio Bizancio Que aquí está mal escrito No sé que les ha pasado A los de Parox Se les ha colado aquí Unas letras Que No entiendo muy bien Que significan juntas Pero Pero se refiere a Bizancio ¿Vale? Por si alguien no entiende Lo que pone aquí Yo Yo mismo lo tengo que googlear Y tal Porque Porque no lo sabía Finalmente Moscú Que es la tercera Roma Acordados de aquel DLC De LU4 Que se llamaba CERROM Que fue el DLC De Rusia Un poco los ortodoxos Y tal Bastante divertido Jugar con ellos En hacer ese DLC Y suena muy muy divertido Este logro Sinceramente Tienes que expandirte Bastante bastante Con Rumanía Y Rumanía es un país Que tiene Árbol de misiones Árbol de focos Que es divertido Jugar con él Y A mí me animaría Echar una partida con ellos Creo que tiene algún logro más Además Lo cual pues Todavía Haría más goloso Jugar con Rumanía Así que 100% yo votaría esto Todas las Romas Bajo Rumanía Las tres Romas Suena guay Suena muy muy guay Y esto es Y esto yo creo que Encaja más con la idea De lo que suelen ser Los logros de estos juegos ¿No? Cosas Que son medio meme Pero también tienen Como su gracia Histórica Entre comillas Y que te animan A bloquear con el país Y a conquistar mucho cacho Que está bien Aparte pues El propio desafío Que te anima A meterte Contra los Contra el comitern Y te anima A meterte Contra países neutrales Y contra los fascistas Contra los axis Perdón Como un país Pues que Está ahí un medio Un poco en medio De todo Así que el desafío Es todavía más grande Luego de un logro De los más interesantes Y yo creo que De los que mejor Encajaría con Toda la temática De logros del juego De chaz Chaz Hay un país Que se llama el chaz Ya lo sabéis No hay mucho Que decir ahí Y luego La idea de ser un chaz Es como ser un macho Que es ser un alfa Ser ahí El o Más Masculino De los presentes Ese tipo de cosas Hay muchos Hay un meme Que se llama Virgin contra chaz Que sale el típico Bueno, lo puedo buscar Porque una imagen Dice más que mil palabras Este es el típico meme El de Virgin contra chaz Pues un tío ahí Muy muy potente Bueno, si cargo Un poco esta idea Tío ahí Muy muy machote Contra un tío Pues que es un mierdas Que no podría estar Con nadie en su vida Ese tipo de cosas Pero bueno Esa es un poco La gracia Esa es un poco la idea El del meme detrás De esto Así que como chaz Conquista toda África Bueno, pues Un logro para el chaz Que sin más Un país que está ahí En África Y tiene que conquistar Todo Todo Es un desafío Sin duda Pero sin más No suena tampoco Muy interesante Desde luego Más interesante que otros Pero Pero bueno No tanto como este Ellos Los que mejor Valorían Y el principio francés De Belarus Como la Francia monárquica Tend y controla Todos los núcleos De Belarus Este no sé muy bien A qué hace la referencia A qué hace el meme A qué hace la gracieta Supongo que Algún tipo de referencia Cinematográfica O algún meme Que rule por el internet Pero no lo sé seguro Pero bueno A nivel de desafío Qué tal me suena Como Francia monárquica Tend y controla Todos los cores De Bielorrusia Pues sin más Porque con Francia monárquica Básicamente puedes acabar Reflejando los caminos De Napoleón Que puedes ir a Lo que era El antiguo sacroimperio Puedes llegar a la Unión Soviética Y tal No tanto gracias a los cores Sino gracias Un poco a emular esa idea Y por Bielorrusia Vas a pasar Si o sí Así que tampoco lo veo Muy muy gracioso Más allá de lo que puede ser El meme Que no lo sé Así que Yo personalmente Votaría como los más interesantes El de Rumanía Sin duda De hecho ya os digo yo Que va a ser este el que vote Después probablemente El de Zelandia Un poco por la gracia Pero sin más Y luego el resto me parecen Pues más o menos Flojitos No diría sencillos en general Pero Sin más Este es muy desubstanciado El de Estados Unidos El de Mongolia Sin más La verdad Y esto es como que los vería más Cuando haga el DLC O el rework Los de Los países nórdicos Y tal El de Inglaterra No le ve mucha gracia El de Finlandia Es un desafío Quieras que no Pero nuevamente Cuando sea el DLC Luego el El parche El del africán Pues como digo Sin más El de Estados Unidos Sin más El del Chad Pues está gracioso también Y el del príncipe francés De Bielorrusia Pues Tampoco le veo mucho la gracia Así que yo creo Pienso que va a ganar este Sin duda O sea A mí no me da la sensación De que el resto Sean tan interesantes Ni de lejos como este Aparte siempre está jugando Con todo el rollito De Roma De Bizancio Y tal Que a la comunidad Le flipa A mí entre Entre ellos Porque soy un ser humano Con sentimientos Y debilidades Por Bizancio Como cualquiera De los presentes Que estemos viendo Este vídeo Así que sin duda Voy a votar Esto Como digo Os voy a dejar Por la encuesta Por la descripción No sé en qué momento Añadirán esto Si será en un parche Un mini parche En plan el de aniversario O si lo meten En algún momento A posterior Y pues Por otros motivos No lo sé No lo sé la verdad Pero en cualquier caso Me parece interesante Este tipo de encuestas Porque podemos ver Un poco Que es lo que quiere La comunidad Nada más chicos Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos En el próximo Chao